La dictadura de Maduro ha expedido un decreto invasivo del mar de Colombia como coordina de humo a la crisis de Venezuela. Durante nuestro gobierno, la Comisión Binacional encontró un preacuerdo al diferendo. La delegación venezolana expresó a nuestros delegados que ese preacuerdo tenía el visto bueno del presidente Chávez. En reunión en La Guajira, en la cual me acompañó el doctor Pedro Gómez Barrero, uno de los integrantes de la delegación colombiana, le dije al presidente Chávez que yo había sido informado del preacuerdo, también que él lo había aprobado. Le entregué el bosquejo que recibí del doctor Pedro Gómez Barrero. El presidente lo puso en su bolsillo, guardó silencio, nunca dijo algo y ahora la dictadura de Maduro sorprende con este decreto de invasión, con lo cual pretende ocultar la crisis de Venezuela, despestar allá sentimiento anticolombiano en vísperas electorales y desorientar a colombianos y venezolanos. Que esta desorientación no se permita ni en Venezuela ni en Colombia.